El campeón Miguel Otero El campeón Miguel Otero En la fila número 10 el 10 de Argentino Riquelme junto al 71 de Adrián Carimonay En la fila 11 el 52 de Ezequiel Pisonía y el 27 de Juan Pérez En la fila número 12 el 38 de Jorge Ávila junto al 9 de Horacio Karenini En la fila número 13 el 12 de Darío Hack junto al 66 de Agustín Montesino En la fila 14 y última el 47 de Luis Insúa y el 45 de Eduardo Callado Sí, Pame, te escucho Hay un R12 original, original adelante del Pay Car que va a ser la presentación de la final de la categoría Un R12 clásico Sí, positivo, clásico Un clásico, ahí lo va a tomar la cámara seguramente en el frente de la grilla Un R12 clásico de auto de seguridad Son autos que ya no se ven mucho en la calle Sí señor, modelo 88 si no me equivoco 88? Estamos en la previa de lo que va a ser la alargada de la categoría R12 Final a... ¿Cuánto? ¿14 o 16? 14 vueltas o 16? Ya vamos a estar repasando 14 me parece Julio 14 Ahí vamos a ir repasando 14 vueltas 14 vueltas, sí señor Mirá vos que bárbaro el R12 Model 88, sí señor Faroles redondos Rombo Austral, ¿te acordás? Rombo Austral, lo vendí acá Fíjese las llantas Las primeras llantas que eran... Van llegando lentamente a lo que es la trepada de Motino Para prepararnos a lo que va a ser esta gran final Última fecha del calendario anual de automovilismo en la provincia del Chubut La categoría R12 Que siempre tuvo un parque no menor a 20 máquinas a lo largo de este año, Osvaldo Sí Julio, tanto en Trelew como en Comodoro Rivadavia Creo que debe ser de las carreras que donde tiene 28 autos Creo que es la menor cifra que tuvo en Comodoro Rivadavia Ha llegado a estar en 44 y en Trelew Siempre dentro de los 20, 23 Haciéndose presente en el trazado del Marivalle Está todo preparado, se viene el movimiento de partida El semáforo, cartel de 5 Se va a encender el semáforo, cartel de 5 Ya nos cantó Pamela desde la calle de boxes Todavía no se enciende el semáforo Ahora sí se encendió el semáforo Atención, movimiento de largada En la final del R12 Se viene la partida de la categoría R12 Se mueve el R12 Mueve el R12 de buena manera Se arma el pelotón por ahora sin mayores problemas Buscando el final de la recta principal Adelante se va Miguel Otero Detrás de él se mete el halo En la tercera ubicación Nicolía Cuarto aparece la máquina del piloto Urlacher Van a comenzar a transitar ahora buscando el tobogán Se escapó Miguel Osvaldo Se escapó Miguel de entrada Julio Lalo Otero se acomodó segundos Muy bien lo de Miguel Miguel sabe que depende de él mismo Estando delante de los perseguidores Es el campeón nuevamente Julio El cuarto es Jonathan Montenegro Que lo va a buscar ahí en el sector de frenaje Al final del parque Por ahora prolijo El andar de la categoría R12 Adelante viene la máquina de Miguel Otero Segundo aparece el halo Tercero Nicolía Cuarto aparece Jonathan Montenegro Quinto viene ubicado Pablo Urlacher Comienzan a buscar el sector de Chicana Trepada, parte final de la trepada de Motino Entra en la recta principal Pasa Miguel Lo viene el halo Segundo, tercero aparece Nicolía Cuarto viene ubicado La máquina de Jonathan Montenegro Osvaldo Si señor El quinto lugar para Pablo Urlacher Sexto Sebastián Marzicano Séptimo Mariano Pinto Octavo Axel Cruchet Noveno Sebastián Delía Décimo Julián Iglesias Décimo primero del once al quince Gustavo Casas Javier Casas Lucas Ruiz Agustín Montesino Y el decimo quinto lugar Cristian Robledo Ya están en el sector del tobogán Trata de escaparse un poquitito más La diferencia La primera vuelta Osvaldo 975 milésimas El resultado parcial Julio con este resultado El campeón Miguelito Otero Que va con 156 El subcampeón sería Lalo con 144 Y el tercero Sebastián Marzicano Con 138 En el vuelta a vuelta Julio ¿En qué posición está Sebastián Marzicano Osvaldo? Sexto lugar Y están sumando seis puntos Julio ¿En qué posición está Miguel Otero? En el primero Y suma 20 ¿En qué posición está Lalo Otero? Segundo Y suma 15 Por eso se queda con el subcampeonato Extraoficial ¿Cómo salió Racing anoche? Perdió seguro No, dos a dos Ah, bueno Viene buscando el sector de la chicana El puntero de la categoría R12 Ya pasó por ese sector Estamos hablando de Miguel Otero Comienza a buscar ahora la trepada de Motino Miguel Otero Tratando de sacar un poquitito más de diferencia Con respecto a Lalo El tercero es Jonathan Montenegro Perdón Sí señor El tercero ahora es Jonathan Montenegro El cuarto va a ser Lucas Nicolía Entran en la recta Segunda vuelta para los punteros Pasa en la cuarta ubicación Nicolía Quinto viene ubicado Urlacher Sexto Sebastián Marcicano Séptimo Mariano Pintos Octavo viene ubicada la máquina de Crochet Comienzan a buscar el final de la recta principal Qué linda maniobra Montenegro es el nuevo segundo Cuando va Lalo, Julio Sí señor Montenegro está segundo Lalo lo va a buscar por adentro Sector de frenaje Vamos a ver cómo se ponen Por ahora no puede Lalo Ahí comienza el retome Está segundo Jonathan Montenegro Se metió en medio del lío En medio de la pelea por el campeonato Primero está Miguel Segundo Jonathan Montenegro Tercero está Lalo Cuarto viene Nicolía Quinto está Pablo Urlacher Sexto aparece Sebastián Marcicano Estamos en la vuelta número dos Comienzan a buscar el frenaje ahí en la chicana A partir de ahí plena velocidad Rumbo a la trepada de Motino Vamos a entrar en la tercera vuelta La diferencia Osvaldo La diferencia Julio Ahora va a ser al nuevo paso Recordemos que Miguel Otero Tiene tres victorias en la temporada En la fecha número tres Perdón En la fecha número dos En la fecha número cuatro Y en la fecha número cinco Julio sigue siendo el líder Va a cumplir una nueva vuelta La vuelta número tres Para Miguelito Otero Lalo Otero A ver segundo Jonathan Montenegro 872 milésimas El tercero Lalo Otero 992 Cuarto Nicolía O más de un segundo y medio Quinto Urlacher Sexto lugar para Sebastián Marcicano Cambia la segunda ubicación Osvaldo Cambia la segunda ubicación Porque el final de la recta principal Lalo Otero Lo acaba de superar A Jonathan Montenegro Que queda tercero Cuarto Nicolía Quinto Urlacher Los punteros En el sector del tobogán Los punteros ya van pasando Por el sector de retome Comienzan a buscar El sector de la chicana Cuando vemos un auto Es el delito Montenegro El que se ha quedado En ese sector de la chicana Tres a la par Entre Robledo Karenini Y la máquina Si no me equivoco La de Gustavo Casas Mientras en Boxen Llaman el negro Costanzo Santigamba y Ávila A Boxen los dos Muy bien Vamos a estar con las novedades Se quedó el auto delito Montenegro En un sector bastante complicado Hay auto de seguridad Auto de seguridad Cuando cumplían la vuelta Número cuatro Vamos a prestar atención A las posiciones A partir de ahora Hay que ver si levantan Porque vienen en el aire Acá atrás Julio Sí señor Ahí mirá vos Paz a paz ¿No? Matías Paz Lucas Ruiz No, Lucas Ruiz Y Robledo Que no se enteraron De que estaba La bandera de seguridad En la cuarta vuelta Así viene el relato de Julio Leiva Viene el relanzamiento Miguel Otero Va a cumplir la vuelta Número cinco En la punta Sí señor Y se pone nuevamente en acción A plena velocidad La categoría R12 Cuando cumplía la quinta vuelta Se le relanza la competencia Que lo tiene Miguel Otero En la primera ubicación Segundo aparece Lalo Tercero Jonathan Cuarto Pablo Urlacher Quinto Nicolía Sexto sigue el Tate Marcicano Séptimo aparece Mariano Pinto Detrás de él Bien abierto Pasa la máquina Del campeón de Miguel Otero Ya está en el sector del tobogán Plena velocidad para él Ya va a buscar ahora El sector del parque Trata de escaparse del Lalo Que recuperó la segunda ubicación Tercero está Jonathan Cuarto aparece Pablo Urlacher Qué linda pelea ahí atrás Quinto Nicolía El piloto de las heras también ¿No Nicolía? Sí señor En la sexta ubicación Otro de Deseado Perdón Otro de Santa Cruz Como es el Deseadense Tati Marcicano Que busca en la pelea Del campeonato No se rinde Ya pasaron por el sector Trabado Van a llegar al sector De frenaje en Chicana Estamos en la vuelta Número 5 Baldo Sí Julio En la vuelta número 5 Y Miguel Otero Sigue dominando la competencia Lo vemos a Lalo Mucho más cerca Y las dos máquinas blancas La de Jonathan Montenegro Y Urlacher Juntitos También Nicolía No le pierde pisada Pero Marcicano Le falta un plus Para poder acercarse Ayer recordemos Que giraba clasificando En la serie Tripada de Motino Para ambos Ya están llegando Al sector de la recta principal Están en la recta Se viene Miguel Otero Detrás de Lalo Tercero aparece Jonathan Se quiere meter Pablo Urlacher Va chupadito Detrás de la máquina De Jonathan Montenegro Bruscando El final de la recta principal Curva hacia la derecha Entramos en la vuelta Número 6 Se tiró Urlacher Por adentro Y lo acaba de dormir A Jonathan Montenegro Baldo Sí pero se va ancho Porque está un poco sucio Ese sector Ahí en la curva del parque También lo vemos a Javier Casas Que se cruza Hay que ver como continúa En la posición Jonathan Montenegro Aguantando a Urlacher Y que está perdiendo rendimiento Urlacher Pierde rendimiento Julio Sí parece que agarró Una parte sucia Urlacher Le está impidiendo Retomar nuevamente El ritmo de competencia Se va quedando lentamente Ahora Vamos a ver Si puede retomar Justamente el ritmo De competencia Mientras tanto Miguel Otero Ya pasó Por el sector De los muñecos de goma Parte final De la trepada de Motino Para Miguel Otero Que va a entrar A la recta principal Y se va a encontrar Con un rezagado Osvaldo Sí Julio Ya le muestran Mandera azul Al rezagado La máquina número 30 Y lo vemos A Miguel Otero Va a cumplir una nueva vuelta Cumple la vuelta Número 7 Miguel Detrás de él Viene Lalo El tercero Jonathan Montenegro Con Lucas Nicolía Atención Que enganchó Mecha nuevamente Pablo Urlacher Pasa sexto Osvaldo Pasa sexto Julio Y cambia la posición Para Sebastián Marcicano Que sigue En el tercer lugar Del campeonato En la punta Miguel Otero Vamos a ir repasando Lo vemos a Miguel Otero Con 7 vueltas cumplidas Su escolta En mitad de competencia Es Lalo Otero A 689 milésimas Tercer lugar Para Lucas Nicolía El cuarto De Jonathan Montenegro Ahora el quinto Es Sebastián Marcicano Sexto Urlacher Séptimo Pinto Octavo Casa Noveno Iglesias Y décimo Axel Cruchet Julio Sí señor Los punteros Ya llegan al sector De frenaje Ahí en la chicana Las diferencias Osvaldo Entre el primero Y el segundo 689 milésimas Julio ¿En qué vuelta estamos? Vuelta número 7 Vamos a 14 La final Estás en equipo Ruta 3 Junto a Radio Gracia 88.3 del dial Van a entrar En la recta principal Atención Osvaldo Porque Lalo Ya está mucho Más cerca de Miguel Lalo está mucho Más cerca de Miguel Y se tira a superarlo Julio Sí señor Al final de la recta principal Vamos a ver Quién llega adelante Si el tío o el sobrino Van buscando el final De la recta principal Puede cambiar la punta Cambia la punta Señor Porque ahora El puntero Es el tío Lalo Otero Lo acaba de superar A Miguel Van buscando ahora El sector de frenaje Rumbo al tobogán Ahí está A pleno el tobogán Se viene adelante La máquina de Eduardo Lalo Otero Segundo queda Miguel Tercero aparece La máquina de Jonathan Cuarto Nicolía Quinto viene ubicado Sebastián Tati Marzicano Osvaldo Cambian algo Cambian algo el campeonato Con esto Le sirve el resultado Julio Porque Miguel Otero Teniendo la Lalo Por delante Queda dos puntos Por encima en el torneo Igualmente es el campeón Quedan 151 a 149 Y atención porque ahora El que viene un poquitito Más adelante Sebastián Tati Marzicano Lo acaba de superar A Nicolía Queda por ahora En la quinta ubicación En la cuarta En la cuarta ubicación Para Sebastián Marzicano En la punta Lalo Otero Va dominando la competencia Cuando vamos a cumplir En un ingreso La vuelta nueve Vamos a entrar En la vuelta número nueve Lo vienen buscando Ahora Miguel Otero Va a tratar de superar La marcha Del piloto Eduardo Otero Entran en la recta principal Vuelta número nueve Para los punteros Y ahora El que lo van a querer Correr de la foto Diciéndole Esto es Foto Carnet Jonathan Correte Que la definición Es entre los tres Que quedarían adelante Si lo superan ahora ¿No? Si señor Si lo supera Sebastián Marzicano A Jonathan Montenegro Quedarían los tres Que van a pelear El número uno Muy juntitos Vendría bien Un auto de seguridad ¿No? Vendría bien Un auto de seguridad Y se pondría Más que espectacular La definición Del campeonato De R12 Como lo fue A lo largo De todo el año Si negro Se vio claramente Que Jonathan Montenegro Le hizo señas Marzicano Que se chupe Atrás de él Para tirarlo Para llevarlo Para adelante Atención a ese detalle Detrás de él La pelea también está Entre Lucas Nicolía Y Pablo Urlacher En la punta Eduardo Lalo Otero Puntos Hay 182 milésimas En el primero Y el segundo Y sobre Jonathan Montenegro Que es el tercero Más de 5 segundos 335 milésimas Sebastián Marzicano 5.566 Quinto Urlacher Sexto Nicolía Séptimo Iglesias Octavo Casas Noveno Reynoso Décimo lugar Mariano Pinto Décimo primero Carenini Décimo segundo Ruiz Más atrás Argentino Riquelme El 14 Montesino Décimo quinto Gustavo Casas Julio Cambió la tercera ubicación Y se dio lo que esperábamos Aunque ahora Para ponerle un poquito Más de misterio Tendría que entrar Un auto de seguridad ¿No? El tercero Stati Marcicano Y ahora Osvaldo Vamos a entrar En la vuelta Número 11 Están en el sector De la Chicana Lalo primero Segundo Se queda Lalo Me parece Atención Porque me parece Que se pasó Lalo Porque Miguel Lo acaba de superar Atención Que Lalo Tuvo una mala maniobra En el sector De la Chicana Miguel Lo acaba de superar De buena manera Se viene primero Miguel Otero Segundo Aparece ahora Detrás de él La máquina De Lalo Un poquito herido El auto Me parece Osvaldo Atención Si señor Se va a quedar Me parece Aunque no Agarró Mecha nuevamente Tati Marcicano Que lo busca por afuera Atención Que van a llegar Al final de la recta principal Se escapó Miguel Segundo Queda Lalo Tercero Se quiere meter El Tati Casi se mate Adelante Jonathan Montenegro Agarró Mecha De nuevo El auto De Lalo Osvaldo Si Entró pasado Le erró un cambio Porque perdió mucho Sobre Miguelito Otero Que es el líder De competencia Con once vueltas cumplidas Segundo Lalo Otero Tercero Sebastián Marcicano Y fijate que viene Que linda disputa Por el segundo lugar ¿A cuánto quedó ¿A cuánto quedó ¿A cuánto quedó ahora Lalo en la vuelta Anterior En la pasada Anterior En la vuelta Once Osvaldo Casi seis segundos Cinco ochocientas Treinta y cuatro milésimas ¿Erró el cambio O erró la maniobra En el sector Justamente de la chicana Porque eso le permitió Escaparse al sobrino Al pillo Pibe Miguel Otero Que va buscando Ahora el sector De frenaje Se escapó Y escapó Nomás Sí Se logró escapar Y vamos a ver Al próximo paso Que van a restar Tres vueltas En qué diferencia Le ha hecho al segundo Que es Lalo Otero Miguelito Perfecto Va buscando La máquina Entonces ahora Va a ser la entrada A la recta principal Se escapó El sobrino Miguel Otero El que busca Repetir el campeonato El que no se llevó Ninguna materia En la escuela Va ingresando A la recta principal Miguel Otero Vuelta número 12 Para él Detrás de él Aparece Un campo y medio Más atrás La máquina De Lalo Otero Tercero viene Otro de los candidatos Tati Marcicano El de deseado Cuarto aparecía Urlacher Vuelta número 12 Mientras tanto En la vuelta número 12 Estamos en la 12 Va a ingresar ahora En el sector De La Chicana A poco del final Atención Osvaldo Con el cartel Atención negro Porque se puede venir El final Sí señor Cartel de última vuelta Osvaldo Se viene el cartel De última vuelta Julio Últimos metros Últimos 3.150 metros Para que se vuelva a coronar Miguelito Otero En su segundo año En el R12 Cartel de última vuelta Negro Para que Miguel Otero Sea el bicampeón Del R12 Cartel de última vuelta Sí señor Cartel de última vuelta Y lo lee Miguel Otero Y sigue sacando Diferencia Con respecto a Eduardo Que viene prendido Contate y Marcicano La diferencia Osvaldo La diferencia Del primero Al segundo 5.911 milésimas Y a Sebastián Marcicano 6.20 Es el tercero El cuarto Urlacher Y el quinto Viene ubicado Viene ubicado Nicolía Última parte Del circuito Miguel Otero Miguel Otero Cuarto Cuarto termina Nicolía Quinto termina 14 vueltas Le llevó a Miguel Otero Para ser nuevamente El campeón El bicampeón De la categoría R12 Mirá como se acerca La gente de kilómetro 8 Que estaba en ese sector A felicitarlo a Miguelito Mirá Ahí está el ronco Está el ronco Fercovich Ahí festejando Con los chicos De kilómetro 8 Lo habrá tenido A UPA Miguelito Segundo año consecutivo Un pibe muy querido Y tan chiquito ¿Cuánto tiene? 17 años 17 años Ahí se levanta Los brazos al cielo Es bicampeón En la categoría R12 Debutó el año pasado En el automovilismo grande Tuvo que dejar De competir En su momento Porque debido A lo grande Que es Y al peso Que tenía En el karting No tenía buenos rendimientos Producto del propio peso De su cuerpo Decirle a un nene Que tener que dejar de correr Porque él quería ganar Y quería ser protagonista En una categoría No le permitieron Subir a la Sudamne En ese momento Se subió al R12 Después de su espera Armó su propio auto Ganó Por primera vez En Trelew En su debut Si no me equivoco Gana el campeonato El año pasado Y repite este año Cuatro victorias De ocho competencias Que tuvo el calendario Osvaldo Si señor Cuatro victorias Para Miguel Otero Y me he olvidado una cosa ¿Cuál? No se llevó ninguna materia Este año Y pasó al último año A la secundaria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!